Recuerdo, creo que era el año 300 antes de Cristo, de Cintos y Cacho, que mandaron a cinco personas a que fueran a examinar las leyes de Solón a Grecia, porque decían que eran leyes muy avanzadas. Bueno, era cierto, no eran tan avanzadas, eran leyes nada más, que habían sido creadas en un proceso democrático. Las leyes de Solón, les voy a contar de una, que eran como ocurrencias. Un día se le ocurrió. Desaparecer las deudas. Ya nadie, al día siguiente, después de que se votara nadie, iba a tener deudas. Las iba a borrar. En la tardecita se reunió con sus amigos. Y sus amigos, que todavía tenemos los nombres, platicó, oye, pues fíjate que quiero hacer esto. Y los amigos dijeron, ¡qué maravilla, Solón! Es una gran determinación, lo aplaudieron. En la nochecita, esos tres amigos le fueron a comprar terrenos a crédito. Al día siguiente, votaron la determinación. Un gran discurso de Solón, que era el gobernante. Y los amigos ya eran propietarios de grandes extensiones de terrenos, porque su deuda fue cancelada y no dieron ni un centavo. Bueno, esos señores, hoy todavía se les conoce como los quebradores. Pues bueno, pues estas son las leyes que fueron a examinar los señores romanos. Regresaron y se crearon los decémiros, que eran diez personas que nombraron para que se hicieran, habían analizado dos etapas. Y las hicieron. Pero los diez personajes se volvieron sumamente sátrapas. Empezaron a ser abusivos de su poder. Y la gente no los quería. Pues eran unos payasos. Con el tiempo, se hizo un gran desastre social. Y fueron a derrumbarlos. A esos decémiros los tumbaron. Pero nada más tenían hechas diez de las doce tablas. Nos faltaban dos. Terminaron haciéndolas otros diez. Y la historia de cómo ocurrió, si leen la historia de Tito Livio, es auténticamente una cosa fabulosa. Todo el relajo empezó. Porque un héroe de guerra fue asesinado. ¿Cómo fue asesinado si no había inspectores, ni si es ahí? Bueno, el cadáver del héroe estaba muerto en medio y sus diez asesinos estaban alrededor. Bueno, no eran los decémiros, claro. Eran otros. Pero el héroe había matado a todos, pero acabó sucumbiendo. Eso provocó que el pueblo se diera cuenta que fue asesinado. Y le echaron la culpa a los decémiros. Muy bueno. Imagínense leerlo. Es una historia fabulosa. De las doce tablas que hubo, en la tercera hay una regulación que es lo que sería para todos un sueño el día de hoy. Es un procedimiento para cómo hacer que los individuos pagaran con su propio cuerpo. Las deudas que no cumplieron. Entonces, están previstas ahí, en esa tabla. Cosas sumamente curiosas. Dice, si el demandado ha reconocido la deuda o ha sido condenado legítimamente, concédansele 30 días para pagar. Esta primera... Ley de la tabla me llama la atención. Porque exactamente... El día de hoy, el artículo 2080 del Código Civil Federal, dice, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago, no podrá exigirlo el aquedor, sino después de 30 días siguientes a la interpelación. Lo que me llama la atención, no nada más es que sean 30 días, sino que, ¿por qué la tabla de la tercera ley, la tabla tercera, hablaba de 30 días, si los meses romanos no eran de 30 días? Eran de 28. ¿De dónde sacaron 30 días? Hoy podemos entender que 30 días son... Un mes, o el promedio de un mes, son de 30 o 31. Pero el artículo 2080 nos habla de 30 días exactamente igual que la ley, de la tabla tercera, en su ley primera. Bueno, pero le daban 30 días ya siendo condenado. ¿Para qué pagar? Si no pagaban, iban por él. Álvaro Dors dice que él no creía que fuera muy común el uso de la manos inyectio. Así se llamaba este procedimiento, la manos inyectio. Pero Tito Libio nos cuenta historias sobre cómo fue que ocurrió que se acabara con esta ley de la tabla tercera. Nos cuenta la historia que de cómo la ley telepapiria fue emitida. Esta ley telepapiria siempre la vamos a encontrar en los análisis de historia de derechos romanos. expedición de la ley o telepapiria. ¿Por qué eres tan importante? Bueno, primero voy a terminar de contarles cómo era el asunto de las doce tablas. si no pagaba el deudor se le daban 60 días más para que pagaran o apareciera un bíndex el bíndex era un señor que decía yo voy a pagar y me pongo en su lugar o yo me pongo en su lugar para que él vaya a conseguir el dinero si no encontraba el dinero y si no se pagaba el deudor era llevado por el acreedor al otro lado del río Tíber que es donde está el Vaticano y ahí lo cortaban en pedazos no había no hablaban de muerte sino de cortarlo en pedazos y nos revela la tabla tercera al final algo que es de humor negro porque si la ley es necesario que regule algo es porque algo pasaba si en el salón de clases encontramos un letrero se prohíbe al maestro desnudarse pues es porque algo pasó ya sabíamos que algo ocurrió entonces si leemos lo que dice tanto si cortaron más como si cortaron menos no se considerará que existe fraude y tuvo que ser regulado pues es obvio porque los romanos cuando lo cortaban en pedazos se peleaban por los pedazos y pues no a mí me tocó la cabeza no yo quiero los pies porque fue caminando en fin fue algo de humor negro que seguramente tuvo que ser regulado así gallo nos revela cuál era la forma la fórmula que existía para imponerle la mano y llevárselo preso después de los primeros 30 días y llevárselo 60 a su casa dice tengo una sentencia o condena contra ti por valor de 10 mil y puesto que no has pagado con este motivo me apodero de ti a causa de la sentencia de 10 mil sesteros me apodero de ti decían manu inyectio y dice aquí pero es inyectio y le ponían la mano encima y se lo llevaban esto era algo verdaderamente salvaje imagínense nada más la escena y todo el libro cuenta que un día un señor se llevó un deudor a su casa estaban reguladas hasta el peso de las cadenas y el alimento que debían de dar y entonces su hijo se presentó como bíndex y dijo ya yo me pongo en su lugar mientras mi papá fue a conseguir este muchacho era particularmente bello todos hemos visto a un ser humano así que no podemos dejarlo de verle tan bello que es hombre o mujer lo vemos en todas partes en el sector comercial en la misa que cosa tan bellita pues así era este muchacho y se distinguía de metros de lo bonito que era entonces se puso en lugar de su papá y su papá se fue pero este señor deudor este señor acreedor era un hombre muy malsano le pegaba horriblemente lo maltrataba estando encadenado un día el muchacho pudo escaparse y salió al foro romano todos vivían cerquita y ahí en el foro romano la gente quedó espantada de ver la cosa tan hermosa que era el muchacho pero destrozado completamente ¿qué? ¿sí? 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 acercaban la gente al foro pasaban los senadores y se iban al foro y se agachaba la gente para que vieran al niño totalmente destrozado los senadores se metieron al senado y dijeron oigan es que estos están muy enojados si no hacemos algo ahorita ahorita hoy 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 lo van a matar y emitieron la ley fue telepapista el la ley especificó dos cosas de que en adelante ya no habría procedimientos privados para salvar las deudas y nadie sería encarcelado por deuda civil ¿cómo? hoy la ley mexicana dice nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil pues no es una frase mexicana ni siquiera es de Benito Juárez es una frase literalmente directa del derecho romano de la expoetelia papil también se creó con esa ley algo que cambió la humanidad el hecho de que ya no hubiese instituciones privadas o carceres privadas o procedimientos privados crea algo que llamamos civilización que es que toda la solución de los problemas se hace a través de los órganos previamente constituidos eso es lo que es la civilización hay pueblos en el áfrica que llenos de enorme cultura preciosos muchachos pero no tienen instituciones civiles entonces no son civiles en en Chiapas hay comunidades hermosas algunas tienen instituciones como el club de viejitos o este que permite ser juzgados pero los que no tienen instituciones no son civilizados la civilización es la institución este este problema de la de la civilización ha encontrado varias soluciones en 1853 de las primeras leyes que emitieron los gobiernos centralistas fue la ley una ley de tiempos con contenidos muy semejantes a las regulaciones romanas que corrieron después de la expo telepapil esa regulación fue derogada de inmediato porque era de un gobierno centralista de Antonio López de Santana y le emitió Teodoro Holares uno de los grandes genios mexicanos que ha tenido en México Teodosio Holares del grupo de posgrado de incluso este emitió un bellísimo código de comercio que hoy se conoce como el código López en 1854 que fue derogado nada más por haber sido centralista después hubo varios intentos de códigos de comercio en 1884 se hizo uno espantoso tan feo que se emitió otro en 1889 cinco años después que es el vigente el día de hoy y ahí se contenían las reglas de la quiebra y de la suspensión de pago en el inter entre los romanos se crearon se crea una facultad de el príncipe de otorgar un privilegio de no pagar mientras se arreglaban las cosas y era un privilegio nos relatan las las tablas de este las tablas las partidas del rey Alfonso décimo nos dice que era un privilegio que otorgaba el príncipe para poder este cumplir con las obligaciones y un privilegio de no pago por cinco años no había quita no había perdón se pagaban las deudas completas pero en sí después a partir de cinco años después el nuevo señor que otorg recibió ese privilegio no podía adquirir nuevas obligaciones pero tenía que desarrollar su actividad para poderlas pagar en 1942 se emite una ley una hermosísima ley que era la ley de quiebra y suspensión de pago una hermosísima ley que no contaba con que iba a regular a los seres humanos y los seres humanos obviamente fallaron y entonces en lugar de hacerse una ley de quiebra y suspensión de pago se hizo una ley de fraude legal en el que con la simple posición de los documentos en un juzgado en 24 horas se emitía una orden de suspensión de pago de incumplimiento de obligación y de la noche a la mañana la gente dejaba de cumplir su obligación bajo nada más criterios que dependían mucho de lo que decía el propio deudor esto que voy a platicar ahora son inventos que tengo yo en la mente pero que explican la situación de qué fue lo que ocurrió en el sexenio de Ernesto Zedillo yo supongo que alguien de Europa porque se estaba negociando tratados de libre comercio con la Unión Europea se acercó al doctor Zedillo y le dijo hola doctor nada más una cosa que tenemos como condición para poder hacer el convenio de libre comercio necesita usted tener un requisito y cuál es eso y me imagino que dijo el doctor Zedillo pues que tenga usted estado de derecho se le pararon los pelos me imagino el presidente ¿cómo dice usted? sí estado de derecho es una cosa que usted no conoce pero ¿por qué me dice eso? y hay dos cosas que cambiaron en México primero tiene usted que tener una responsabilidad del estado porque su estado es irresponsable no hay forma de pedirle que pague sus años ¿cómo? doctor Zedillo era economista no era abogado ¿y qué otra cosa? ah pues que quite esta ley ¿cuál? la ley del fraude legal y sí la ley de quiebre de suspensión de pagos eso era pues bueno el señor secretario de Hacienda y el subsecretario se pusieron a hacer una nueva ley y buscaron el Banco Mundial y el Banco Mundial les dijo pues mira estos son los estudios que tenemos ahora y los estudios dicen que harás este tipo de operaciones que no intervengan los particulares digo las autoridades era algo que exigía el Banco Mundial y yo lo leí los papers que había y había uno de este de un hindú que incluso sugería que las empresas deudoras transferieran su deuda en acciones y se repartieran acciones por ejemplo es una buena idea otro paper decía que todo fuera en forma particular y se entregara ahora el mayor de los acreedores toda la empresa para pagarle el resto lo que lo que quería decir el Banco Mundial con todos estos papers es que la intervención judicial era lo que arruinaba los procesos de insolvencia para poder salir adelante pues bueno surge la ley de quiebras de concursos mercantiles esta ley de concursos mercantiles deja los conceptos deja atrás los conceptos de insolvencia para crear un concepto preciso y concreto con tal para los casos de insolvencia mercantil voy a a pedir que interrumpamos un poquito porque aquí seguramente Ismael que estuvo inmerso en estas en estas cuestiones pudiera comentar algo no sé que pudieras decir mi querido Román si maestro ahí está el maestro yo entré a las quiebras por la puerta de atrás y al amparo de la ley de quiebras y suspensión de pagos en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid porque recordarán o tal vez no conozcan ustedes que la primera empresa pública en quebrar en el mundo fue mexicana y se llamó fundidora de Monterrey y decía en aquel entonces la ley que para ser síndico debía ser una cámara de industria o de comercio a fin con la empresa que quebraba y evidentemente evidentemente ninguna de las cámaras quería enemistarse con el resto de sus agremiados en ese supuesto pues quien debía de actuar como síndico debía ser un banco pero pues los bancos estaban más preocupados que las cámaras por quedar mal con sus clientes o en todo caso tener conflictos de interés entonces tampoco aceptaban había en aquellas épocas y tal vez alguno de ustedes lo conoció o yo hablar de él un gran abogado egresado de la escuela libre de derecho don Emilio Aruntame a quien algunos conocían como el zar de las quiebras y entonces por una decisión política del secretario de trabajo y previsión social cuyas iniciales eran Arsenio Farel Cubillas él fue el abogado patrono y se buscó quien fuera el síndico formal y le atribuyeron al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que tenía una vocación de financiamiento a entidades federativas y municipios y a la infraestructura de este país que desarrollara esa quiebra empezó la quiebra por ahí de abril de 1988 y por azares del destino a mí me tocó llegar en agosto como director jurídico y fiduciario y resulta que en esa área era donde se debía de manejar la sindicatura de la quiebra y pues yo de quiebras lo que había escuchado de mis maestros en derecho procesal en quiebras y suspensión de pagos que llevé como una materia optativa en la escuela libre de derecho y a mí no me quedaba más que una lección que nos había dado don Jorge Hernández Romo en derecho procesal que nos dijo que las grandes fortunas estaban basadas en una buena quiebra y lo primero que me encargaron en ese cargo en ese puesto fue que emitiera una opinión respecto a lo que decía don Emilio Aruntame de quien yo había ido a hablar pero no tenía el gusto de conocer y entonces eché mano de la lección más importante que me dieron en la escuela libre de derecho que me dijeron cuando tengas un problema legal consulta a un abogado y entonces se me ocurrió hablarle a mi maestro que había sido el director jurídico de Banamex era el director jurídico de Banamex don José Luis de la Pesa y le pedí consejo y me dijo que él no sabía del tema y que no le gustaba el tema que los bancos no se metían y me recomendó que consultara a don Emilio Aruntame y dije no estoy fregado es el único que no puedo consultar y entonces cuando le dije eso me recomendó que hablara con el gerente jurídico de Nacional Financiera el licenciado Arocha Morton porque era la banca pública que financiaba a la actividad industrial fundamentalmente y hablé con él era muy famoso jugador de dominó él decía que no jugaba dominó que lo interpretaba que daba conciertos de dominó y efectivamente pero cuando le pregunté de las quiebras me dijo que no se atrevía a opinar que le preguntara yo a don Emilio Aruntame entonces opté por decir que don Emilio Aruntame estaba muy bien y me tocó seguir junto con él la quiebra de fundidora de Monterrey que efectivamente fue una quiebra que ayudó que el gobierno federal detrás de todo esto pues salvaguardó ya no la fuente de empleo porque el problema había nacido con una huelga laboral como acostumbra hacer en las empresas públicas pero salvaguardó a proveedores a pequeños empresarios a las actividades industriales del noreste que dependían en gran parte de esa quiebra al poco tiempo en abril de 1989 se explotó una huelga en Aeroméxico que entonces se llamaba Aeronaves de México SADCB empresa pública de participación estatal totalitaria no nada más mayoritaria y se decidió que iba a ir a la quiebra esa sí me tocó conocerla de primera mano y el problema bueno yo ya había aprendido como abogado de banco que una buena quiebra era un buen negocio para el banco entonces peleamos ser el síndico y me apoyó don Emilio Aruntame y tuvimos la extraña fortuna de ser el síndico en la segunda quiebra de una empresa pública en el mundo fue una quiebra que se tuvo que llevar en condiciones un géneris más que con apego a la ley con atención a las disposiciones políticas del gobierno federal porque se había planteado que el síndico de la quiebra tenía que operar las operaciones que no se podían suspender por ser un servicio público ni ni como consecuencia de una resolución judicial entonces yo le preguntaba al señor secretario del trabajo que cómo le íbamos a hacer si unos días antes habíamos dicho que la empresa no podía seguir en marcha y a la semana salimos con que con los activos que fueran posibles y con el apoyo del sindicato de de aviación de ASPA pues íbamos a volar entre otras porque ASPA era la única entidad pública o privada que tenía pilotos acreditados ante la FWA y cuando le dije a don Emilio que iba a decir el juez y esto me atrevo a repetirlo 30 años después y descanse en paz el licenciado Farel me dijo el juez va a decir lo que yo diga y efectivamente el juez dijo lo que se dijo y voló en quiebra el primer dilema es cómo le íbamos a decir porque imagínense ustedes que en el aeropuerto internacional de la ciudad de México Benito Juárez una hermosa voz femenina anunciara que aeronaves de México en quiebra iniciaba el vuelo número tantos con tal destino entonces acuñamos la historia de la sindicatura de Aeroméxico y esa funcionó y fue redituable y no nada más redituable se llegó a ganar el premio mundial de puntualidad en esas épocas le habían encargado al Banco Nacional de México a Banamex que era un banco nacionalizado evidentemente que constituyera una nueva empresa a la que le iba a ceder sus activos la quebrada y entonces la Secretaría de Hacienda bajo la dirección del director general de deuda pública que tenía bien llamarse en aquel entonces José Ángel Gurría se acordó que la empresa quebrada iba a transferir los activos a la nueva empresa y entonces pues yo levanté mi manita y pregunté que a título de qué y pues yo represento al síndico que voy a que voy a hacer les voy a título de qué les entrego entonces me dijo don José Ángel Gurría que a título de una instrucción presidencial y jurídicamente no tenía razón entonces le dije pues fíjate que el señor presidente ya no tiene que ver nada en la administración de esa empresa es un juez está bien que al juez le digan qué hacer y lo haga pero lo tiene que decir el juez se pelearon Banamex y Aeroméxico el sindicato de pilotos y entonces un día nos cita a la gente de Banobras el señor secretario del trabajo y nos dice estos de Banamex no entienden ahora organizen ustedes la nueva empresa y le preguntaba yo que cómo le íbamos a hacer si éramos el síndico de la quiebra qué va a decir el juez y me volvió a decir ya le dije que el juez va a decir lo que yo diga y efectivamente el juez dijo lo que él le señaló y la empresa se se vendió a un grupo de aseguradoras y una reaseguradora mexicana como cabeza de los inversionistas y pues desde entonces vuela tal vez ahora mucho menos que en tiempos de la quiebra porque está peor el coronavirus que la quiebra pero vuela bajo el mismo nombre comercial de Aeroméxico y pues seguramente ante esas circunstancias fue que los inversionistas extranjeros pues dijeron que si no había en México estado de derecho no jugaban como dijo Leopoldo nada más yo me atrevo a hacer una precisión muy respetuosa para mi querido Leopoldo si uno lee el plan nacional de desarrollo que presentó el presidente Cedillo en mayo de 1996 en cumplimiento del mandato constitucional el segundo capítulo dice el anhelo por un estado de derecho y un país de leyes lo cual era un reconocimiento implícito que en México no había porque si lo que anhelábamos era ser un estado de derecho pues es que no éramos estado de derecho pero ahora ya lo somos ¿no Ismael? no ni lo vamos a hacer cuando menos en este sexenio y puede que ni en el otro entonces una de las decisiones fue una nueva ley de concursos mercantiles yo trabajaba en ese entonces primero de subsecretario de la contraloría y luego de procurador fiscal y me dijeron ahora vente a talacharle esta ley no yo de quiebras ya tuve lo suficiente hay opino lo que se pueda por parte de la Secretaría de Hacienda y saquen una ley que dice Polo que ha sido buena y yo le creo a mi querido Polo cuyos vaticinios de cómo va a operar ahora que se levanten las actividades y se disminuye a la sana distancia ¿qué va a pasar? porque ahora veo esa situación como empresario y la estoy sufriendo yo soy un pequeño empresario junto con otro abogado muy querido amigo y compadre mío y un médico somos franquiciatarios de una de las más famosas empresas de biscuits que hay en este país de dos de dos de dos unidades de dos unidades pero íbamos muy bien hasta el día 16 de marzo estábamos vendiendo tantito por arriba de del promedio hasta que nos dijeron que había que parar por la emergencia y entonces vimos que no nos iba a alcanzar para pagar la nómina aprovechando que teníamos una deuda con el fisco porque el día 17 se tenía que pagar el impuesto sobre la renta retenido y el IVA correspondiente pues teníamos un guardado que se iba a ejercer puntualmente como siempre lo hemos hecho desde hace 15 años y entonces aplicamos la prelación al revés bueno no también la ley dice que los trabajadores están por encima del fisco entonces no con cierto temor pero con un interno gozo dijimos se fregó el fisco y vamos a pagarle a nuestros trabajadores y entonces consultamos abogados laboralistas y nos dijeron que lo que había hecho el gobierno era para evadir y en buen momento un artículo de la ley federal del trabajo el 492 a lo mejor está fallando el número y que teníamos que seguir pagando y pues me acordé también de una lección que recibí del propio licenciado Hernández Romo que nos decía que la mejor defensa es la insolvencia dijo no pues hablamos con el personal en la segunda quincena de marzo todos cobrarían su sueldo trabajaran o no trabajaran que a ver que hacemos en abril en abril le seguimos debiendo al fisco arreglamos al margen de la ley porque no había otra como todo el mundo le está haciendo con nuestros trabajadores que hasta 150 pesos de salario diario iban a seguirlo ganando fueran a trabajar o no fueran a trabajar de 150 para arriba nosotros tenemos una nómina de 105 personas que representa alrededor de 800 mil pesos mensuales que les íbamos a pagar y que una parte y que la otra ahora que regresaran las cosas entonces así estoy muy esperanzado en que escuche yo de Leopoldo además de estos extraordinarios comentarios históricos algún consejito de que vamos a hacer para no caer en el bar ahí les va bueno muchas gracias Ismael además siempre en todas estas cosas eres un protagonista si me están viendo con la pantalla completa si verdad bueno la historia es muy simple la ley de concursos mercantiles les anticipaba yo que pide como requisito para que alguien esté en concurso mercantil una cuestión puntual contable no es algo complicado vamos a examinar lo que dicen los impuestos miren el artículo 10 de la ley de concursos mercantiles establece que será declarado el concurso mercantil el comerciante que esté en estado de incumplimiento generalizado del pago de sus obligaciones y ese estado de incumplimiento generalizado se define por dos factores uno que de aquellas obligaciones vencidas o sea el pasivo vencido el pasivo que ya debía ser pagado al menos tengan 30 días de vencidas y representen el 35% de todo el pasivo a la fecha de la presentación de demanda o de solicitud además de esta condición de que el pasivo vencido sea el 35% del total del pasivo 35% o más claro que el comerciante no tenga activos de los denunciados que es el activo circulante es decir de vencimiento antes de 90 días para hacer frente al 80% de las obligaciones vencidas de las vencidas no del total del pasivo es una circunstancia en la que todo el mundo estamos todo el tiempo incluso todos los negocios no tienen normalmente el 80% de las obligaciones vencidas andan todo el tiempo decirle te pago mañana dame 15 días y te cubro completamente no me vayas a cobrar intereses no es un estado difícil cuando se definieron estos porcentajes no consultaron a un economista o este muy sabiondo ni a un contador público bueno sí fue un contador público lo que les dijo estos parámetros son los que debieran existir para que alguien sea declarado en concurso mercantil porque ya está en problemas pero las condiciones son muy estrictas tú Ismael no tienes el 80% no tienes el activo circulante para pagar el 80% de tus deudas vencidas le debes al fisco tú estás en esta circunstancia uno va se lo acredita el juez y el juez de inmediato va a hacer dos cosas una dictar medidas precautorias que ahorita las vamos a ver que son hermosísimas y dos ordenar una visita en la cual van a enviar el poder judicial a un contador público privado a revisar la empresa no un auditor público los auditores públicos me decía mi mamá que era auditora pública no confíes en ellos me dice en el rango de la estructura social de los contadores están los socios de despachos extranjeros los socios de despachos mexicanos y así van bajando en la elite de los contadores hasta que dejas a las fuerzas básicas y las fuerzas básicas son los auditores y me decía estamos llenos de prejuicios y estamos llenos de problemas para que alguien tenga problemas también y eso es lo que estamos buscando todo el tiempo me decía mi mamita querida entonces no existen auditores públicos para esto y qué bueno que no exista existen despachos privados que nosotros tenemos acreditados y los registramos como visitadores y esos son los que van cobran cobran y le van a cobrar al señor concursado quien les digo gustosamente pagara los honorarios porque lo que desea es el concurso mercantil como que desea el concurso mercantil si eso quiere el activo circulante del que habla nada más para que vean está descrito en el mismo artículo 10 y es el efectivo en caja y los depósitos a la vista los depósitos inversiones a largo plazo perdón a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días eso es corto plazo clientes y cuentas por cobrar con plazo de vencimiento no superior a 90 días cuentas por cobrar o sea que ya la presenté y me van a pagar la factura normalmente las empresas públicas lo pagan a los 30 días de aceptada la factura entonces es seguro o muy posible que si se pague en 30 días existe una cuenta por cobrar de 45 días que le presenté yo ahorrerá pues seguramente eso se contará como un activo circulante también hay una cuestión que es los títulos valores es decir las acciones que uno tenga que se registren regularmente operaciones de compra y venta en los mercados relevantes que pudieran ser vendidos en un plazo máximo de 30 días hables cuya evaluación a la fecha de la presentación de la demanda sea conocida aquí este la ley supone que el lo que dicta el boletín de la bolsa mexicana de valores es una evaluación pero no no lo es el boletín emite noticias nada más y reporta la última venta y cuál fue el precio no es una evaluación las evaluaciones solamente las hacen los corredores públicos que además no todos no sé si esté aquí Federico Lucio de Calini pero no es una cuestión sencilla la solicitud el procedimiento se inicia con una solicitud o con una demanda es una cuestión que luego escogen los abogados que el concurso mercantil se inicie por una demanda para decirle a los demás no yo nada tuve que ver fue este señor malvado que me demandó fue el banco tal la realidad es que el camino por el que se intente no es muy importante si uno va y presenta la solicitud uno tiene que presentarle al juez ciertos documentos la legislación señala que debe ser en los formatos que emita el instituto o sea la institución donde yo laboro y ya si ustedes los ven no están mal uno va los rellena y esos mismos los imprime y los presentan en juzgado ya existe la forma de que se presenten electrónicamente no se ha hecho todavía nadie lo ha hecho porque los abogados estamos acostumbrados a tener nuestro papelito en la mano allí aquí está el sello mire ya lo presenté no nos hemos quitado eso todavía después de la conferencia que se dio de 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 cuestiones electrónicas yo espero que esto cambie pronto y que todo sea electrónico pero nos gusta todavía tener el sello entonces uno va al juzgado y presenta esa por ese formato rellenito con las cosas que ponga no es tan importante lo que rellenemos ahí como los documentos que hay que acompañar dice la ley la solicitud de concurso mercantil deberá ser presentada en los formatos que para el efecto dé a conocer el instituto la cual debe contener al menos el nombre completo de nominación o razón del comerciante domicilio para hoy recibir notificaciones domicilio social lo normal de cualquier demanda cualquier solicitud también debe de incluir estos datos los anexos esto es lo importante estados financieros del comerciante de los últimos tres años pues eso nos hace ver que no cualquier empresa puede presentar el concurso mercantil porque si vamos a la empresa familiar pues no tienen estados financieros los podrían tener claro nosotros como personas físicas podríamos tener estados financieros la cosa es que hay que pagar un contador público que los haga y créanme este no es simple teneduría de libros hay que saber los hacer los estados financieros porque los registros son sumamente trascendentes para lo que va a ocurrir después en el proceso los estados financieros deben de ser dictaminados cuando se extienden a empresas grandes es decir arriba de no tengo idea cuántos empleados creo que son 200 empleados y arriba de cierto flujo de capital flujo de ingresos y egresos esta si la empresa no está obligada a ser dictaminada no hay que presentar el dictamen el dictamen es un documento que emite un contador público no todos un contador público certificado que dice esto está bien hecho y cuando algo está mal expresa su análisis de por qué están en esas circunstancias ciertos rindones de la contabilidad hay dictámenes auditados para el fisco que estos dictámenes auditados son presentados al servicio de administración tributaria el SAT para que el auxilio de las funciones del SAT certifiquen que este señor pagó su impuesto esto no es algo que les guste a la actual administración pero seguramente será será algo que Ismael me acaba de enviar un artículo no sé por qué pero bueno es bien bien recibido no le gusta esta administración colaborar con las empresas privadas y siempre ha pensado por la corrente ideológica que tiene que es parte de un negocio para hacerle daño al fisco no es así yo los conozco los contadores una gran mayoría de ellos son imbatibles sería imposible este hacerles este saber de una transa no es tan sencillo podría ser gentiles y hacer alguna cosa que modifiquen pero en los impuestos no bueno porque se hacen corresponsables los auditores hay que acompañar también una memoria o sea un escrito en el que se razone las causas para que llevaron al incumplimiento en que se encuentra no se les va a ocurrir jamás señores abogados con el que mala administración hay que explicar por qué hubo mala suerte el mercado bajó la competencia no fue alcanzada y dar motivos no le importa mucho al juez la explicación pero interesa para que los acreedores que van a ser atacados por la sentencia los acreedores no puedan tener dudas de qué fue lo que ocurrió que empiecen a dominar ese cerebro reptiliano del que nos habló nuestro buen amigo en la primera plática y tratemos de llegar a una negociación eso es muy difícil y los más reptilianos que hay son los bancos son no nada más reptilianos son vengativos y son hagan de cuenta el deudor de lo que le hizo el chamaco allá en Roma mientras estaba encadenado que le hizo cosas espantosas eso quisieran hacer los bancos por ejemplo sigue el artículo diciéndonos que debemos de acompañar el artículo 20 hay que acompañar un inventario de todo inventario tiene todo y esto es sumamente trascendente porque ya ha ocurrido que en el caso de unas plataformas petroleras el abogado dice oye ya se fueron las plataformas pero ahí había cosas mías el juez dice no medida y porque no están en el inventario claro es una técnica que utiliza los abogados para retrasar y complicar los procedimientos lo cual también es una estrategia y es una estrategia muy inteligente pero bueno el inventario es muy importante que se acompañe a la solicitud una relación de juicios por todo las empresas deben de tener juicios bueno la empresa familiar difícilmente las tendrá pero es posible que si las tengan hay una cuestión de los honorarios del visitador que los visitadores normalmente pues tendrán que cobrar y como es un trabajo que no se sabe si habrá dinero o no para cubrir los honorarios del visitador se pide que el señor que va a tener su concurso mercantil los pague y los pague anticipadamente al menos en una cantidad garantizada entonces dentro de la solicitud no hay que acompañar el dinero pero si hacer el ofrecimiento de otorgar la garantía que se refiere el artículo 24 es un depósito de dinero de ahí se va a cobrar si es necesario el visitador no normalmente yo he visto que las garantías se regresan y se cubren los honorarios directamente por parte de la empresa una vez que que termine el trabajo porque están contentos de haber sido declarados en el concurso mercantil el siguiente artículo la siguiente fracción es sumamente importante hay que acompañar los acuerdos actos corporativos dice aquí que sean necesarios para solicitar un concurso mercantil de acuerdo a los estatutos si los estatutos no dicen nada pues es una asamblea hay quien discute si es una asamblea ordinaria o extraordinaria bueno yo siempre pues pensaba de acuerdo de los conceptos que dice la ley general de subsidios mercantiles es una asamblea extraordinaria esto claro pondrá sobre aviso a todos los acreedores de que algo está ocurriendo si yo convoco asamblea entonces es siempre muy prudente contemplar que este acuerdo sea emitido por el consejo de administración o por el administrador hay que preverlo así en los estatutos porque si uno hace una convocatoria asamblea y avisa que es para declararse en suspensión de pagos pues se van a poner como locos los acreedores y tendremos problemas antes de los que debemos de tener los problemas deben de surgir cuando tengamos sentencia pero ya tenemos la sentencia ya es decir un juez emitió emitió una orden para que yo incumpla con mis obligaciones entonces si uno anda avisando de pues que dígate que voy a cambiar mis estatutos sociales y voy a hacer un acuerdo de asamblea general extraordinaria para declararme concurso mercantil pues va a haber golpes va a haber reptiles por todas partes y muchas gorditas pero bueno son cosas que hay que aguantar oye ¿por qué lo vas a hacer? pues porque fíjate que no tengo dinero y ¿cómo es que no tienes dinero? todo el mundo se enoja pues bueno la realidad es que hubo mala suerte no pero tú vives muy bien sí sí vives muy bien porque yo he trabajado y me ha pagado la empresa pero la empresa tiene problemas hoy antes no hoy esto despender la empresa de los dueños es muy difícil pero es una realidad para despender la idea de los de comprobarle a mis alumnos cuando he dado clase de esto que alguien es el puede ser el dueño pero no la empresa les pongo a decir bueno pues a qué equipo le van ustedes pues todo el mundo levanta la mano que en América otros que los toman bueno pues miren vamos a ver un partido de América Pumas vamos a apostarle a lo que diga la mayoría cada tiempo traen 50 pesos juntamos mil pesos bueno por qué vamos a apostar votan todos a favor de la América pues miren señor alguien tuvo un señor que le va a hacer los pumas puedes decir que decidiste que le apostáramos a la América y dice no pero ya diste tu dinero y aquí lo tengo yo no doy clase para pobres entonces este todos traen sus 50 pesitos se los devuelvo no crean que me los quede y le regreso su dinero esa voluntad colectiva que pusimos en ese instante es diferente a la voluntad individual de cada uno esa voluntad a quien le dice que es ficción pero esa es una voluntad diferente vamos a a terminar con los requisitos ya vieron que no son muchos son cuestiones que toda empresa debe de tener pero dice al final debe acompañarse una propuesta de convenio preliminar pero esto puede ser sumamente complejo esto puede ser algo ya para solucionar los problemas incluso cuando he visto los convenios que presentan abogados para ya solucionar el problema porque traen la mayoría de creadores ya preacordados algunos que no quieren aceptar la propuesta son los que hay que obligar a que se sumen a la propuesta conforme a la ley es decir que se extingan sus obligaciones en la forma que dice el convenio hay que presentar una propuesta hoy lo que uno puede promover es ponerle una gran espera y una gran quita entonces le acompañamos una hoja simple que diga 90% de quita con 5 años de espera y esa sería la propuesta por supuesto que no es algo que vaya a poder ser aprobado por los acreedores porque es más nadie va a acceder a que quiten el 99% de la deuda pero eso es eso bastaría como propuesta de convenio si uno quiere hacerlo en serio habría que analizar uno por uno pero es muy importante los porcentajes que se le propongan a las personas porque en esos porcentajes se va a sumar el fisco a los porcentajes que se ofrezcan a los acreedores el porcentaje mínimo que se le ofrezca a los acreedores es el que tendrá que no acceder tendrá que ser sometido el fisco esto del fisco lo vamos a analizar al final porque con la nueva reforma constitucional de que no hay condonación debe ocurrir algún cambio cuando uno presenta la solicitud hay que presentar una propuesta preliminar de conservación del impuesto pues bastará un estudio pequeño que se haga para satisfacer al juez hay jueces que son muy exigentes y no les guste esa propuesta preliminar yo aconsejo que se contrate alguien que haga unas proyecciones de algunos meses sobre el mercado sobre la fabricación del producto la distribución del destino de los trabajadores como una propuesta bastarán unas cinco páginas que se extienda para que se haga el juez recibirá la solicitud para presentar la demanda es decir yo voy a pedir el concurso de otra persona la juez la ley también nos pide algunas cosas ¿cómo? dice muy chistosamente la ley el nombre del tribunal ante el cual se promueve no es muy importante pero a mí se me hace curioso porque la ley fue diseñada por economistas que pongan el nombre del tribunal seguramente y todos asintieron así con la cabeza pues no se pone nunca el nombre porque es a sorteo uno pone el tribunal en cargo en turno aquí latino para decir un par de cosas sobre la competencia la competencia es exclusiva de los tribunales federales es decir los juzgados de distrito en materia civil no administrativos no laborales aunque la empresa sea una empresa administrativa unos problemas que tengamos sean administrativos debe ser ante un tribunal y debe ser ante un tribunal federal esto viola obviamente el artículo de la constitución algo apareció aquí que dice no sé qué diga no le hagas caso mi querido polo es este ok está muy bien bueno tiene que ser ante un tribunal federal nadie lo ha impugnado pero tiene que ser ante un tribunal federal porque antes cuando salió la ley en el año 2005 se consideraba que los tribunales locales del distrito federal eran tribunales corruptos no se quería que ellos fueran incluidos para que siguieran la realidad es que son leyendas que existían en la cultura general yo no los vi a los jueces ni estar presos ni millonarios nunca yo los conocí no eran gente ni extraordinaria ni nada pero hay leyendas de eso hay que lo que sí me tocó comprobar es que los síndicos es decir los nombrados por las cámaras para administrar muchos de ellos si eran corruptos me tocó el caso de alguien que ya no es especialista ni es un síndico pero de que para reconocerle el crédito a alguien le cobraba 50 mil pesos de ese entonces de antes de 2005 porque al reconocer un crédito uno lo podía deducir fiscalmente y eso significaba recuperar al menos el 35% eso ya no debe ocurrir y lo que es más ya es difícil que ocurra por los métodos en que ya está como está diseñado el procedimiento ahora también dice dice el artículo 22 que debe ponerse el nombre completo y domicilio del demandante pues si no va uno a promover como pues aquí el chairas y el sopas promoviendo por su propio derecho hay que poner el nombre completo y domicilio del demandante nombre dominación del demandado incluyendo cuando se conozcan el de sus diversas oficinas fábricas plantas fábricas almacenes o bodegas aquí hay una cosa curiosa dice cuando se conozcan porque si muchas veces hay muchas empresas fantásticas y no sabemos en donde trabajan donde como va a ser esa casita del infonavit el lugar donde se hace estas operaciones de millones de pesos pues eso ocurre mucho pues se pondrán cuando se conozcan dice bien la ley los hechos que motiven la petición pues si nada más le di y no me pagó una comprobación de que esto fue diseñado por por este por economistas dice que debemos de poner los fundamentos de derecho la realidad es que es una tontería porque los particulares no tenemos que fundar nuestras promoción son las autoridades las que deben de fundar y motivar no los particulares ellos no tienen por qué pero hay que ponerlo pues uno los pone que el uno el dos y todos los demás aplicados punto no hay que decirle más a un juez hay que pues presale la solicitud pero si estamos hablando de una demanda no la ley dice solicitud de que se declare un concurso mercantil bueno estos señores economistas son muy tiernos a la demanda habrá que acompañar no tenemos que acompañar los estados financieros de la empresa pues claro que no no son público la demanda debe de acompañarse de prueba documental que de muy estriquilloso ya creo oye pero es que nomás me hizo así por esta que te pago ah pues fíjate consíguete un documento ¿cómo me consigo el documento? pues vas con un notario y le dices me hizo así y el señor notario lo escribirá en un documento o tú escríbelo en un documento y el notario certificará tu firma claro que nadie tiene este deudas así cruzando la cruz besando la cruz pero hay que acompañar el documento oiga el original sí el original claro muchas veces los documentos tienen inserto el derecho y hay que acompañárselo existe la manera de que uno vaya y saque una copia certificada y esa sea presentada no debiera haber ninguna objeción del juez pero ¿para qué? si no va uno a obtener en otra parte el documento pues hay que presentarlo oiga es que yo ya lo presenté en un juzgado para que me demandaran y ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía dinero ah bueno señor pues saque una copia certificada y ese es el documento que se presentó hay que acompañar el ofrecimiento de otorgar la garantía que se refiere el siguiente artículo claro que si yo estoy promoviendo el concurso mercantil y van a nombrar a un visitador de los honorarios me tendré que hacer cargo yo que estoy demandando una buena cantidad son ciento veintitantos mil pesos no es cualquier cosa pero bueno si uno está dispuesto a cualquier cosa hay que estar dispuesto a presentar la oferta la garantía muchas veces que ha pasado que va muy bravo el acreedor demanda el concurso mercantil y se oye sus ciento veintitantos mil pesos ay y para mañana y tiene usted tres días ah muy bien y ya no regresa y entonces la solicitud de concurso mercantil se detiene se niega pero ya mientras ya el juez ya dictó providencias prenautorias y que creen el señor deudor está encantado porque ya le ordenó el juez no pagar ya vamos a ver estos problemas unos minutos más adelante hay que aportar a presentar una solicitud al igual que en cualquier demanda todos documentos bueno vamos a las las cuestiones que ocurren ya de inmediato representada la solicitud de la demanda pasa una cosa muy curiosa dice aquí el juez reverra emitir copia de la misma no de sus anexos al instituto para que designemos un visitador y lo designamos siempre en tiempo pero lo primero que ocurre es que al fisco se le da aviso y esto a mucha gente le da pavor ¿cómo que le van a avisar al fisco? ¿sí? ¿y qué creen? el fisco si llega tocan la puerta cuando abren la puerta y ven que todo está muerto levantan un acta de inicio y se van no vuelven como son cobradores y ven que hay un concurso mercantil se van así que ese miedo que uno tiene de que será inspeccionado por el fisco no lo tenga o por lo menos que no sea lo que les permite ir al concurso mercantil el fisco es un cobrador no es un asesino y si ve que no va a poder cobrar o que le va a costar mucho esfuerzo no lo hacen tienen muchas cosas que hacer y no son suficientes los auditores que tienen entonces este aviso que se le da al fisco que no les preocupa ahora los trabajadores dentro del procedimiento del concurso mercantil como lo dijo Ismael están privilegiados hay muchas gentes muchas personas gentes no está mal dicho ya lo digo gente incluye el mismo concepto de gentes pero decir gentes es hablar de varios grupos de gente entonces si es correcto hablar de gente varios grupos de gentes no tiernos a los trabajadores porque cuando uno demanda como abogado las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador los trabajadores acaban ganando millones y no consideran que sea justo que un trabajador reciba tanto dinero que si nada más es un trabajador si nada arriesgó pues yo les digo perdonen pero iré a una demanda esperar tanto tiempo ir a tantas audiencias no es cualquier cosa y si implica un riesgo mucho esfuerzo pero además la ley se los permite hay que reconocer el privilegio que tienen los trabajadores cuando se inicia un concurso mercantil en quiebra lo primero que debe hacer un síndico es terminar la relación laboral para no continuar generando derechos que perjudicarían al resto de los acreedores si hay que terminar la relación laboral pero los que ya adquirieron los trabajadores esos derechos hay que dárselo están privilegiados por la constitución por la historia y hasta por la religión yo no no yo no les recomiendo que no vean como algo justo lo que los trabajadores deben de recibir vamos a lo que dicte el juez en cuanto recibe la demanda las providencias precautorias esto es algo fabuloso lo que es más esto es lo que hace babear a los abogados salivar si salivar como los lobos viendo una oveja Druring dicen los norteamericanos es Druring y este es un equilibrador de fuerzas para negociar de entrada el juez podrá dictar las providencias precautorias que estimen necesarias en cualquier momento una vez recibida la solicitud o bienes puede dictar de oficio a mi me ha tocado ver cosas dictadas de oficio pudiera decir que ese bien quede en tal lugar lugar que se ha transportado a tal almacén y lo transporta que quede a disposición de este juzgado el carro que trae el señor director lo podría decir un juez nadie se ha atrevido a hacerlo pero lo podría decir pero lo que si prevé la ley y siempre se decreta es uno prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la solicitud o demanda de concurso mercantil hay una cosa todas las deudas por la declaración de concurso mercantil cuando se declare estarán vencidas pero puede declarar que las ya vencidas aunque todavía no haya concurso mercantil no se paguen pero como no voy a pagar bueno es que todavía no sabemos quién va a cobrar primero no puede ser que le pagues al banco y no le pagues a un trabajador no puede ser que le pagues al fisco y no le pagues a los trabajadores esta cuestión que nos planteó Ismael es real los trabajadores tienen preferencia al mismo nivel que los honorarios del especialista que lleve el concurso mercantil porque es algo que tenían antes los los síndicos oye pues ya le pagué a los trabajadores y ahora ya no alcanza para pagarme a mí y no cobraban bueno lo siguiente hermosísimo es que se suspende todo procedimiento de ejecución de bien sí ese remate que iba a hacer el fisco ya no se va a hacer y lo que es más declaró el concurso mercantil los bienes que los tienen que regresar oye pero se los llevó eres seguro pues sí los tienen que regresar y en perfectas condiciones también se le prohíben al propio comerciante que está siendo sometido al procedimiento de verificación todavía se le prohíbe que venda bien sí porque no hay de qué no nada más que venda que regale también por supuesto que permute que todo que enajene de cualquier forma enajenación es un concepto de derecho que solamente está descrito en el código fiscal pero todos entendemos que el desprendimiento de la propiedad o de cualquiera de sus bienes que integran la propiedad tampoco puede desprenderse del uso o del disfrute porque implican una enajenación también puede decretar el aseguramiento de bienes ¿cómo el aseguramiento de bienes si ese camión que se iba a llevar o ese barco que iba a salir lo aseguras que ya no se vaya el pedido que ibas a pagar o lo podemos asegurar que es que claro el contenido de la demanda se desprende que eso puede hacerse o debe hacerse hay hay aquí algo que dice que se puede dictar que es la intervención de la caja el traidor en la caja es una operación muy compleja porque significa que una persona va a ir a estar en la caja y eso cuesta el seguro social tiene interventores de caja y ahí están viendo nada más a ver qué ingresos y ahí están tomando su cafecito como el que ya me estoy tomando y yo espero que ustedes también porque todavía no es mediodía pero poner un interventor en la caja primero ¿quién pudiera ser? un miembro del juzgado están ocupadísimos ustedes algunos de ustedes son jueces no podrían despenderse ni del el que le dicen el comisario ¿verdad? ¿verdad? ah por por cierto les voy a contar la historia que me contó un magistrado de Sinaloa que fueron detenidos después de salir de una pachanga muy prudentemente los tres magistrados iban que iban manejando el coche era el comisario del juzgado el comisario del juzgado es el señor que va a hacer los mandados ese es el comisario muchas veces antes eran hasta meritorios pero bueno es el que hace los mandatos y ese señor iban manejando y salieron los magistrados de toda la policía y salieron y decían somos magistrados del tribunal colegiado no, 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 no decía el policía ustedes se van a ir detenidos y en eso sale el señor que iba manejando y dice señores yo soy el comisario del tribunal ¿qué se les ofrece? ah perdón señor no lo habíamos reconocido y dejaron ir a los magistrados lo cual fue no sé si fue algo real o nada más lo como existe pero ciertamente que el señor comisario siempre es alguien muy importante bueno la prohibición de realizar transferencia de recursos o valores a favor del tercero pues esa es una imaginación pero no es de que aquí guárdame esto mamacita por favor ahí mientras no, no puedes hacer viene después algo que pudiera asustar a la gente la fracción ceptísima dice la orden de arraigar al comerciante pero pero hay que tener cuidado dice para el solo efecto de que no pueda separarse sin dejar mediante mandato un apoderado suficientemente instruido y expensado un poder general no para plitos y cobranzas sino para actos de dominio ese poder ya es suficiente pues si uno se ha arraigado créanme no sé si ustedes sepan cómo funciona pero es algo muy difícil oye yo estoy arraigado me va a detener el señor del aeropuerto no no existen esos registros algún día serán establecidos y si en efecto te van a decir luego pues no puedes salir del país pues me voy por carretera y ahí nadie me va a detener pero la orden de arraigar asusta y entonces la orden es levantada y de lo es levantada de inmediato cuando uno presenta el poder hay que incluir la cláusula dentro del poder que incluya la facultad de firmar títulos de operaciones de crédito y eso es lo que quiere decir con expensado es decir que con eso puede firmar en mis cheques puede firmar por mí y ya con eso está expensado el juez levantará el arraigo y si lo levantan de inmediato cuando uno presenta ya puse a mi tía chachita con su vigente me he apoderado ahora no es al comerciante persona física nada más también a los administradores y lo dice adelante el mismo artículo ¿quiénes son los administradores? pues el consejo de administración no los directores ni los gerentes el consejo de administración o el administrador único cual es que la otra naturaleza es análoga porque es lo que se refiere la herramienta no es una facultad de la calle en la búsada pero no necesitan les voy a platicar qué es lo que ha ocurrido con estas providencias precautores que es algo que descubrieron algunos abogados y que le han aplicado a gigantescas empresas llegan presentan la solicitud de concurso mecánico o a través de otro una demanda faltando un requisito cual el requisito de ahorita se los pongo demanda solicitud acá está pues no presento yo el acuerdo corporativo o no presento la propuesta de convenio o lo presento en un sobre cerrado y el sobre cerrado viene vacío si el juez se percata previene dice oye te faltó a tocar lo corporativo oye tu convenio no dice nada por favor preséntame pero si el juez no se percata decreta las providencias del predoctor y que en el transcurso de la verificación se van a percatar oye no presentaste tu convenio oye se te olvidó el acuerdo corporativo ah pues ya te dije no me puedo tener porque eso significa que yo tenga que convocar y pues no voy a convocar se van a dar cuenta ah pues entonces te haré ese hecho tu demanda pero ya declararon las medidas precautoras las medidas precautorias quedarán vigentes oye pero ya se desecha el concurso o se declara en sentencia que no procede sí 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 pero el convenciente apela eso se admiten ambos efectos lo prevé la propia ley y entonces las diligencias precautorias las medidas precautorias siguen vigentes dos años después de no pagar pues van algunos acreedores y demandan el concurso y pues me ha tocado ver sorprendentemente como el nuevo visitador nombrado dice no pues el señor no está en concurso ¿por qué? ¿cómo no va a estar en concurso si no ha pagado? ah porque lo ha pagado porque le ordenó un juez no pagar eso no hace que las deudas estén vencidas dice el visitador lo cual es discutible por supuesto hemos discutido en la junta directiva del IFECOM casi hasta golpes hemos llegado los vocales discutiendo esto pero mientras la realidad es que ya pasaron dos años y el señor no ha pagado y está en el paraíso son empresas gigantescas increíble que uno pueda verlas haciendo estas cosas pero cuando son benéficas para el negocio siguen con una orden de juez de no pagar y no están siquiera en concurso mercantil bueno hasta aquí voy a platicar ya estando el concurso mercantil en trámite hay dos cosas es un solo procedimiento un procedimiento que inicia con una conciliación por un término máximo de 180 días máximo y que si no se concluye con una conciliación se irá a la quiebra o si de plano ya uno considera que no hay forma de ir a una conciliación porque no hay bienes para arreglarse se va directamente a la quiebra significa que no va a haber un arreglo y la quiebra se venderán todos los bienes que existen y se repartirán existía en en el derecho romano la cesio bonoro que era que uno uno se desprendía de todos sus bienes y los entregaba a los arreglos eso era decían los propios escritores de derecho romano lo que producía los grandes fraudes que se pueden imaginar porque los romanos no eran como uno los puede imaginar honestos y purcos no eran igualitos que nosotros ocurrió la corrupción por el simple hecho de que se podía ocurrir y una de las formas que existía era la cesio bonoro llegaba este señor y entregaba sus bienes que era un hombre honorable pues entonces llegaban los acreedores y decían yo tomo este bien y ahí se los voy a pagar con mi deuda más lo que debo lo que es lo siguiente esta colina completa aquí de Roma yo ahí se los pago luego y claro que nunca las pagan pero solucionaba su problema el señor quebrado después si recibió una herencia ya la podía recibir porque hizo cesio bonoro eso lo contemplaba incluso la ley de quiebras pero es algo que ya no se considera necesario porque en primer lugar es algo muy irresponsable como que abandono mis bienes por favor no puedes hacer nada más eso hay que seguir un procedimiento y como es un procedimiento serio que requiere de un abogado como usted es que la gente no lo sigue ahorita existe una propuesta de las no quiero decir ningún nombre en que sugieren que se haga una capítulo especial para que haya concursos mercantil en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo la propuesta nada más dice presentas tu papel y si te la deben de otorgar en 24 horas como era antes yo no lo veo bien porque lo que existe dentro de este procedimiento es transparencia y pide por lo menos la confirmación de que una empresa está en esa circunstancia contada que ya es la que hemos visto la propuesta es que se declare nada más con la solicitud y se declare que la empresa no cumpla con sus obligaciones eso es como un amparo de protección de la mafia me parece a mí como que un juez me va a decir nada más porque yo se lo pido que no cumpla con mis obligaciones hay que demostrar que estoy en una circunstancia y que estoy dispuesto yo a negociar y que debe haber transparencia pero quitan el procedimiento de verificación el procedimiento de verificación si uno se niega a que haya la visita el juez tiene la facultad entonces declarar el concurso mercantil muchas veces no se puede llevar a cabo la visita porque no existe el señor comerciante la empresa se fue se escapó y la realidad es que lo que algún día me dijo mi mentor ante las cuestiones de hecho no hay derecho cuando la empresa es pequeña es la ferretería pues se baja la cortina y dicen la frase que hemos escuchado muchas veces hágale como quiera no tengo eso es lo que ocurre con los negocios pequeños y así es como quiebran se cierra la cortina pero las empresas no pequeñas que tienen trabajadores o las empresas que han dado avales personales pues no pueden escaparse tienen que recurrir a un procedimiento para poderse arreglar esta ley lo primero que hace es equilibrar las fuerzas porque no sé si les ha tocado a ustedes pero a nosotros los pobres si vamos a un banco y tocamos la puerta el primero que me atiende es un ejecutivo de no oiga es que fíjese que quiero que me bajen la tasa de interés no va uno después con un jefe de departamento de no hay un subdirector de no y un director general de no no hay forma de acercarse a negociar nada los grandes corporativos los grandes bancos si tienen oficinas para negociar y gente facultad los bancos medianos y chicos no lo han hecho y eso llega a que dan grandes créditos y no tienen una forma de solucionar no voy a decir ningún nombre pero si es claro que es un es un banco condenado por banqueros y que no tienen esa posibilidad que es una posibilidad que se crea institucionalmente para negociar y hay negociadores profesional ya quisieran tener algunos de ustedes como negociador profesional bueno y algunos son contratados incluso para llevar estos hay un profesor de Harvard que me dio a mí en la maestría que venía a México a dar el curso y dice nada más porque Banamex me contrató para arreglar un problema y no les puedo decir de quién es porque tengo una carta de confidencialidad pero uno se imaginaba porque sabía quién estaba en problema negociar es algo que los seres humanos no hemos todavía aprendido a hacer y aquí con la guía que nos está dando el doctor Rascano sobre acercarnos a la mediación es una experiencia que yo quisiera ver cómo le vamos a hacer pero es la esperanza de la solución que los abogados sirvamos y dejemos de ser una figura de la pelea nada más sino de la negociación bueno yo lo que tenía interés es escuchar las preguntas de ustedes porque la exposición esta ya las he dado muchas veces y a mí me gusta mucho contarlo porque eso de ver a los deudores cortados en pedacitos pues es muy divertido pero yo lo que estoy esperando ahora son preguntas de ustedes y le agradezco mucho al doctor Rascano que me haya permitido este momento muchas gracias doctor gracias maestro mire le voy a empezar a hacer algunas preguntas si gustan hacerlas por el chat para que lo podamos hacer más breve y usted maestro lo va contestando el maestro Rosales comenta la omisión del juez de revisar el efectivo cumplimiento de los requisitos para determinar las providencias precautoriamente dan lugar a responsabilidad de su parte a lograr de manera negligente no lo creo porque la omisión de uno de los requisitos y el otorgamiento de las providencias precautorias no implica negligencia implica un error yo podría decir incluso que podría decirse que es un accidente la responsabilidad del juez es juzgar cuando dicte las sentencias pero no está obligado el juez a rechazar la omisión un juez puede incluso sin anexos declarar el concurso mercantil el concurso mercantil dice el artículo 7 de la ley de concursos mercantiles está a cargo del rector del procedimiento y el juez es el rector del procedimiento y lo hacen valer yo he visto órdenes de arresto al director general de Pemex en ninguna parte está ordenado el arresto aunque hay demasiadas leyes que hay que interpretar para mandar a arrestar al director general de Pemex pero este señor lo hizo con unos grandes pantalones entonces no creo que la omisión de requisitos pudiera dar caso a un proceso de responsabilidad porque el juez puede dictarlas a quien quiera y como quiera y así se lo permite la ley y no dice que a falta de unos requisitos deba de rechazarse sino que en caso de que advierte el juez la omisión de unos requisitos es cuando el juez puede prevenir pero cuando el juez cacha que no existía ese requisito lo solicita y si no se lo entregan entonces decreta que ya no hay concurso y decreta el levantamiento de las medidas es el efecto de la apelación lo que hace que continúen las medidas por eso es que creo que no no es una causa de la responsabilidad para el juez Fernando Montero pregunta ¿considera conveniente que se regule un capítulo especial de la ley para concursos para micro y pequeñas empresas? es el dilema que teníamos para ir a concursos mercantil en las circunstancias como está diseñado hay que contratar un abogado y entonces estamos hablando de la posibilidad que tenga el propio pequeño comerciante no existe la forma en que el señor Taquero que vende aquí junto acude a un procedimiento voluntariamente y se presenta ante un juez si existe la posibilidad porque están los formatos se llenan se acompañan los documentos se diseñan los documentos y se presentan pero no me puedo imaginar que diferencia existiría entre un grande y un pequeño comercial de no ser el pago de los abogados todos tienen acceso acudir permitirle a un pequeño comerciante que acuda sin que contrate abogado estaríamos poniendo en peligro al propio comerciante porque es muy posible que el propio concurso mercantil le perjudique yo le recomendaría al pequeño comerciante cierre su local y váyase llégale a sus acreedores que le hagan como quiera porque el mecanismo es demasiado costoso para usted habría que pagar de entrada la garantía de 120 mil pesos que un taquero no tendría acceso entonces yo no le vería ningún beneficio para los pequeños comerciantes porque el pequeño comerciante puede recorrir a lo que siempre pasa que se cierre el local perfecto jorge venegas establece normalmente todos los créditos tienen un aval en caso de concurso mercantil pueden aún exigirse el cobro del aval claro y lo que han diseñado los abogados es llevar a los avales también a concurso mercantil esto a los bancos les para los pelos porque ellos quieren asegurarse de su banco y le dicen al señor lo normal firme usted también señor judicial ¿cómo? si los señores judíos sus propiedades valen mucho usted tiene edificios y van y firman y entonces cuando promueven el concurso mercantil también lo promueven con las personas físicas y las personas físicas entran a concurso mercantil y frenan todos los procedimientos de ejecución para obligar a los bancos a negociar hay gente dentro de la junta directiva del IFE como que esto los enoja pero es algo que la ley permite y equilibra las fuerzas uno piensa en el banquero cuando necesita dinero y acude uno con él y fíjate que necesito dinero para este negocio y el banquero junto con uno toma el riesgo si el negocio sale mal pues uno llega y le dice salió mal vamos a repartir las cosas pero el banquero dice no me vas a firmar tú también y me quedo además con tu casa eso me parece a mí un abuso entonces el concurso va a detener también no se va a poder ejecutar hasta que no llegues a una ley y los fuerzan a llegar a una ley oye que perdimos pues sí yo también perdí perdí con mi negocio ¿por qué te quieres quedar con mi casa? en los concursos mercantiles norteamericanos se excluyen completamente la casa habitación del quebrado y el coche yo tengo un tío que quebró era millonario y la casa tota donde vivía y sigue viviendo pero eso sí el Cadillac que traía también lo sigue trayendo pues no ha comprado uno nuevo nadie le ha vendido sometido más crédito entonces quedó como rico viviendo en casa de rico su esposa se puso a trabajar y pues de eso han vivido toda su vida de su casota por todo lo demás que tenía gracias maestro José Miguel Bueno Hermida manifiesta en donde puede bajar el formato del Instituto Federal de Concursos Mercantiles apagó su micrófono maestro no sé si ahí se ve es www.ifecom.cjf de Consejo Judicial de la Judicatura Federal .gob.mx ese es el sitio perfecto los formatos están en eso que continúa en diagonal index.htm signo de garabato formatos y ahí están se llenan y sin ningún problema serán aceptados en los juzgados gracias maestro aquí hay una pregunta que se ve que viene con jiribilla pero bueno vamos a hacerla en su experiencia ¿qué aplicación tiene el artículo 7 de la ley concursal por lo que hace la responsabilidad del juez y del EFECOM por no observar los plazos que establece la ley es letra muerta no lo primero que dice el artículo 7 es que el juez es rector del procedimiento y esta frase de rector del procedimiento da a entender que es casi omnipotente en la corte ha dicho que esa omnipotencia no existe no es tal no es tal que puedan violar los plazos claro que el incumplimiento de obligaciones da lugar a responsabilidades el incumplimiento de plazos también da lugar a responsabilidades en el instituto nunca que yo recuerde o por lo menos que tenga yo conciencia hemos faltado un plazo y realmente nos ponemos como locos cuando algo está por ocurrir o cuando ha ocurrido yo supongo que han pedido una autorización para que se extienda el plazo a veces que el juez dice oye cumpliste con este plazo no fíjate que no porque no me notificaste no lo había yo recibido pero si nos das término lo cumplimos y eso es lo que ha ocurrido la realidad de los plazos seguramente tiene que ver con la pregunta fue por el caso de Mexicana y es que el juez Consuelo de quien me orgullezco de decir su nombre se anticipó a la época de lo que ocurría antes de 2008 no había derechos humanos en México y él pensando en los trabajadores extendió el plazo de la quiebra basado en que era el rector de el plazo de la conciliación porque esperaba realmente lo creían que la empresa se iba a recuperar y que los pilotos y las azafatas iban a conservar su empleo bueno eso fue lo que hizo el juez Felipe Consuelo se adelantó en su época hoy todos le daríamos la razón pero en su momento hizo enojar a mucha gente porque incumplió los plazos pero un procedimiento seguido y visto un juez no permite que se pasen los plazos claro que sí en algún plazo en compre o pues habrá consecuencias pero no es algo que ya ocurra este tanto la corte ha dicho que esa facultad no se extiende a violar los plazos lo ha dicho en tesis solitarias en propuestas solitarias no lo ha dicho en jurisprudencia todavía pero sí ha limitado que la orden de la ley de que el juez sea el rector del procedimiento no es tan omnipotente espero haber satisfecho la respuesta gracias maestro pues bueno yo creo que prácticamente estamos concluyendo si gusta usted dejar de compartir este abajo su la presentación todas maneras esta presentación se las hago llegar a todos les comento que la comunidad de egresados de posgrados de la universidad panamericana de posgrados se les hace una invitación para aquellas personas que todavía no formen parte de nuestros grupos de chat de comunicación para que formen parte le voy a escribir por aquí este mi teléfono yo soy el doctor Román Lascano o Román Lascano Fernández para que si quieren ustedes formar parte de nuestros grupos pues formen parte les hacemos una invitación este sábado vamos a tener a las 9.40 de la mañana un análisis sobre la necesidad de instrumentar los juicios electrónicos en los tribunales jurisdiccionales Andrés González Guati de la Suprema Corte de Justicia hará un análisis de derecho comparado de cómo se está aplicando los diferentes expedientes en el mundo y una propuesta para México Jorge Negrete que es este escribe en el Reforma que es un gran especialista en materia de tecnología tecnología de la información 5G Big Data Algoritmo y también va a estar la maestra Janet Huerta directora editorial de la revista Foro Jurídico quien desde hace varios años trae la propuesta de agenda digital para los nuevos despachos cómo establecer una estrategia para todos ustedes cómo establecer comunicación con sus clientes cómo crear cómo aplicar todos los instrumentos que actualmente nos ofrece la tecnología y pues bueno como lo comentaba con Janet creo que el destino nos alcanzó creo que hay un estudio de Harvard que el tema de aislamiento social es un proyecto hasta el 2022 lo cual quiere decir que por lo menos en la materia de abogados yo creo que es una realidad que este es un cambio de paradigma y lo único que pasó con la pandemia pues es un se aceleraron los procesos de cambio y de esta nueva revolución industrial maestro alguna otra pregunta mira Román si siguieron habiendo algunas preguntas hay una que hicieron que los trabajadores para hacer valer sus derechos tienen que acudir al concurso no no tienen que acudir al concurso pero si sus abogados deben de estar pendientes del reconocimiento de créditos porque si no están reconocidos los créditos tienen que promover su reconocimiento no normal es que si ya hay demanda se advierta dentro de la lista que están como acreedores reconocidos los montos son los que serán un problema porque los tiempos pasan y los salarios caídos se acumulan todo depende de la circunstancia laboral claro hasta un año en fin pero se pueden calcular perfectamente la deuda máxima a la que le llegará un laudo a favor del trabajador pero no no están obligados a acudir deben de acudir eso sí a su junta de conciliación para que ahí se sepan las atestaciones que voluntariamente no los van a liquidar eso de voluntariamente pase por su liquidación no es muy común entonces hay que promover sin los juicios en la junta de conciliación de arbitraje bueno ahora los dos juzgados laborales perfecto maestro pues le agradecemos mucho la masterclass la verdad de las cosas es que hay varios amigos Jesús Segreste le manda un saludo un abrazo la verdad es que creo que fue una gran clase esto da para mucho estoy seguro que posteriormente haremos otras mesas para que los invitemos a todos muchas gracias a todos que tengan un excelente día cuídense cuiden a su familia lo importante es eso muchas gracias maestro Ismael Gómez Gordillo por la participación que tuvo usted el día de hoy y si se queda el micrófono abierto si se quieren ir despidiendo poco a poco el micrófono es de ustedes unos 5 minutos micrófono abierto si gustan rápido su nombre de donde 5 segundos y al siguiente va muchas gracias román leopoldo felicidades excelente platica te agradezco mucho soy alfredo reyes ay alfredo muchas gracias por decirlo me honra mucho que lo digas tú gracias gracias de verdad qué tal buenos días muchísimas gracias excelente ponencia muy ilustrativa soy Oscar López Valencia del Toro Oscar cómo estás bien 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 Polito me da mucho gusto que veo bastante bien felicidades bien pues muchas gracias por decirlo no es justo pero muchas gracias no claro que sí un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte Polo René Segreste me aclaraste muchas dudas y te agradezco mucho lo ilustrativo que fuiste promueve por tus clientes promueve por tus clientes René es el jefe el tiburón de los de los abogados de Cuernavaca para cualquier cosa que ustedes quieran gracias Polo un abrazo fuerte a todos René me acuerda muchas gracias y felicidades Elisa Márquez tuve la oportunidad de conocerte no hace mucho en el IFECOM especialista ¿cómo te llamas? Elisa Márquez ah sí ¿cómo estás? ¿y tú? muy bien qué gusto de verte gracias igualmente muchas gracias por tu generosísima y magnífica exposición muchas gracias por decirlo realmente viviendo de una mujer significa mucho más para mí totalmente merecido un beso que estés muy bien hasta luego gracias Polo muy buena exposición Luis Manuel García Vera te mando un abrazo y a ti también Román gracias por los dos gracias a ustedes que estén muy bien Dios los bendiga Polo extraordinaria participación buena representación del IFECOM ese es mi hermano por eso lo dice saludos felicidades Polo excelente participación muy valiosos los datos en esta época en donde la ignorancia el primitivismo y la arbitrariedad están en el ejercicio del gobierno recuerdo una frase de Plutarco que decía mientras los necios deciden los inteligentes de Libera es lo valioso de este tipo de conferencias y por supuesto extensiva la felicitación a Román por tu iniciativa Raúl Rosales muchas gracias a todos excelente información y reactivación en el medio quien eres quien eres soy la doctora Blanquistela Montesdeuca yo soy contadora y abogada y fui del grupo de Emilio Sánchez Santiago conciliador y cerramos cuatro asuntos muy interesantes he estado siguiendo en este tema y bueno pues muchísimas gracias 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 por decirlo mi estimado Polo te mando un gran abrazo Santiago Tapia de este lado muchas gracias por tu parte por tu parte por tu parte hola este este abogado es la prueba de viviente junto con Ángel Sardina que te estoy viendo hola si se enseña derecho en las universidades privadas son fabulosos los dos Polo muchas gracias y un gusto una excelente plática un gusto me da un gusto me da cuenta Nacho saludos las can continúen por favor hola hola gracias un gusto y muy bien gracias muchas gracias por decirlo Nacho Nacho fue mi compañero en la primaria secundaria y preparatoria Nacho es además es un tiburano lononazo de los tribunales se agarra mordidas y si te arranca el pedazo un abrazo Polo cuídese mucho gracias bueno ¿alguien más gusta hacer algún comentario? Leopoldo Marta Marta Elvia es que no podía yo activar mi micrófono muchísimas gracias por la plática creo que si te quedaste corto todavía nos faltó la parte de quiebras y este pues ojalá que haya otra otra oportunidad de poderte escuchar en esta pero tú eres un especialista Marta Elvia sí tocaron algunas en el IPAP es muy malvada Marta Elvia que no presenta su video pero ella es muy bonita a ver preséntate es que no lo sé no lo puedo activar gracias muy amable gracias con nosotros gracias aprenderé aprenderé a usar la tecnología y estaré para que te veamos atenta a la próxima reunión en la parte tecnológica les digo algo aunque no esté en imagen aunque esté en su casa ahorita seguramente siempre se arregla aunque sea nada más para hacer cosas de cocinar hombre muchas gracias por el tema no de verdad gracias ha cambiado mucho a mí me tocaron las quiebras del IPAP en la época del FOAPROA y ahora que he ingresado al IPAP como especialista pues sí realmente esta parte de capacitación de la nueva forma de ver a las empresas y creo que el trabajo que nos queda pendiente es cómo ante la crisis que vamos a tener financiera poder llegar a salvar algunas empresas a través de la conciliación entonces pues doctor Lascano muchas gracias y ojalá que podamos extender esta plática para entrarle un poco más al tema de la quiebra Polo mil felicidades como siempre acepto la que estés muy bien gracias 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 doctor Lascano excelente plática gracias Blanca quien eres es la contadora que ya platicó ahorita ay contadora y abogada son gigantes del derecho alguien más se quiere presentar para cerrar la sesión alguien más hola Almita bueno Almita hola licenciado cómo está buenos días muchas felicidades por aportar sus conocimientos muchas gracias doctor Lascano por permitirnos participar en esta videoconferencia Almita no tiene nada que aprender Alma trabaja en el instituto y es abogada y es contadora es de lo mejor que tenemos ahí yo yo realmente yo no sé qué haces aquí porque es muy amable pero la realidad es que este pues te agradezco mucho que hayas estado aquí gracias a ustedes hasta luego bye bye bueno yo les confieso algo voy a tener que este ir ahorita con la dermatóloga y me va a operar una bolita que me salió aquí en el cuello entonces si sobrevivo la operación ya les contaré en el sitio de este de la UP gracias oigan también aquellos que no son egresados de la Panamericana también tenemos la lista para que todos los cursos que tenemos obviamente les mando los links para que se inscriban y se registran también con nosotros eso voy a hacerlo te lo voy a enviar Nacho pues fuerte alguien más suerte en la operación polo gracias Nacho hasta luego nos hablamos cuídense cuídate hasta luego Nacho que estén muy bien Dios te bendiga que tengan ustedes un excelente día un abrazo y como dice Polo que Dios los bendiga gracias gracias yo también es creyente gracias Román gracias Román gracias Román de verdad felicidades y ojalá de esto va vas a ver que va a prosperar mucho la gente con el apoyo de grandes ponentes como lo fue hoy Polo y como han sido Alfredo Reyes Craft y los que vienen gracias el sábado los esperamos nueve y media nueve cuarenta les mando el link para que lo tengan créanmelo que para todos nosotros que estamos en esto escuchar a Yanet a Jorge y a Andrés nos va a servir mucho para instrumentar nuestros nuevos despachos las plataformas como se hace como se establece el algoritmo lo que es Big Data lo que es 5G porque hoy en día esa es la actualidad entonces nos vemos el sábado muchas gracias suerte Polo gracias un abrazo a todos hasta luego gracias romancino doctor nueve y media es muy temprano nueve y cuarenta nueve y cuarenta es temprano después de las diez hombre pero bueno como tú ordenes si tú me quieres a las cinco de la mañana que yo estoy aquí un abrazo abrazo Dios te bendiga salud se grabó la presentación muchas felicidades para el canal vamos a subir la y para el doctor Ramón Lascano doctor te abrazo ya se están yendo todos te abrazo con todo mi corazón te agradezco mucho esta oportunidad y este mira también también está otra hermana que se llama Ivonne Lascano que es notaria no sé si ahí está como no no la conozco ella no la conozco es Ivonne ella es notaria también en Puebla no la conozco pero sí he estado mandando mensajes en el grupo no no Ivonne no 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 está en el grupo pero pero ella es notaria allá en Puebla igual también mi hermano Reinaldo notarios allá pero Ivonne qué Lascano Fernández no es tu hermanita sí por eso es mi hermana ah que pues sí oye ella es tan carita como tú no 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 ella sí es guapa ah no tú eres carita mi querido doctor ah pues qué lástima que no la pude ver porque porque sí este algo que tienen las universidades privadas es que son de gente muy bonita ven todos todos son ustedes muy bonitos bueno es algo que a mí que es lo que dicen los economistas cuando la gente es bonita pues ya salió con esa suerte claro mi mi director general es un hombre con ojos verdes no pues se le indomita nada me ando porque cuando cuando se trata de escoger pues escoges al bonito siempre y si además es inteligente no pues va a arrasar va a arrasar nosotros tuvimos una compañera que además de inteligente era bonita pues sí fue secretaria de estado Rosalinda Vélez y no hombre para ver todavía para el tráfico y ella es una señora de 58 años y no no bueno mi querido pues un abrazo a todos muchas felicidades gracias por acompañarnos que tengan una excelente tarde